chivas llegará con cambios obligados por el partido de esta noche ante el conjunto del galaxy de los ángeles la alineación de la semana anterior como sabemos tenía muchos parches en distinta en todas las zonas del campo eh de hecho defensa medio y ataque se jugó con muchos jugadores de la suplencia el resultado quedó a la vista de todos sin tener al mejor cuadro a disposición chivas fue competitivo pero no logró el objetivo que era ganar una victoria en la league's cup chivas ya estaría prácticamente clasificado ha quedado todo para el último minuto para el encuentro de esta noche donde guadalajara se va a enfrentar al galaxy de los ángeles un rival mucho más hecho más compuesto mejor dirigido mejor trabajado y con mejores jugadores aún así el rebaño todavía tiene amplias posibilidades de avanzar a la siguiente etapa ganar en 90 minutos o ganar en penales no hay más perder no es la opción para el guadalajara sino mañana ya los vamos a tener acá de regreso y será otra vez un fracaso para el guadalajara gracias por acompañarme aquí en fútbol con cerebro yo soy josé maría garrido bienvenido a este canal gracias a los que se suscriben gracias a los que nos dejan su like a que nos dejan su comentario a quienes comparten a quienes se suman al canal de whatsapp en la descripción de este vídeo está el enlace al canal de whatsapp bienvenidos a todos muchas gracias como siempre por estar al pendiente de todo el contenido y por supuesto invitándoles a que se sumen a esta comunidad por supuesto también en el resto de los contenidos que generamos no solamente aquí en fútbol con cerebro sino en legión tapatía con jesús bernal fútbol con cerebro en corto con noticias del resto del fútbol mexicano y selección mexicana y también el podcast de chema garrido que por cierto mañana tenemos estreno con marco fabián aquí en todo el contenido que generamos para ustedes con qué cuadro va a alinear el día de hoy fernando gago en el duelo ante galaxy aquí se los voy a platicar quédense hasta el final bienvenidos qué bueno que nos acompañan bienvenidos esto es fútbol con cerebro con las últimas noticias de las chivas en el partido anterior chivas presentó en todo su esquema cambios hubo jugadores que tuvieron que entrar para resolver las necesidades en función a que lo dijo fernando gago se alineó con lo que se tenía a disponibilidad en el otro en el partido del sábado pasado jugó con tala mozo tiba y leo sepúlveda que no tuvo un buen partido el muchacho y por la banda de la izquierda estuvo mateo chávez para este encuentro podríamos pensar tala rangel alan mozo tiba sepúlveda y antonio briseño por la izquierda seguramente repetirá mateo chávez o bien jose castillo en la mitad de la cancha jugó con el oso gonzález con víctor guzmán y con eric gutiérrez este tridente definitivamente no estuvo a la altura si creo que el oso gonzález pueda repetir si creo que eric gutiérrez pueda aparecer otra vez pero fernando el nene beltrán sería la novedad aquí en la mitad de la cancha después de lo que hemos dicho de víctor guzmán no desafortunadamente para el pocho y es triste ver que el propio víctor guzmán en ese partido en particular pelota que agarraba pelota que perdía yo creo que el partido contra san josé hercuex sin temor a equivocarme para el pocho guzmán yo creo que si fue de los peores que le hemos visto como futbolista del guadalajara insisto sólo él sabrá qué es lo que está pasando si es futbolístico o extra futbolístico lo que sea que ojalá lo logre superar a la brevedad y que pueda rendir y servir para chivas de la manera como se espera es un jugador que desde el primer día creó una gran expectativa y que hoy desafortunadamente pasa por un nivel muy muy bajo es una crítica que puede sonar dura si en función a la capacidad y la calidad que tiene si fuera un jugador que se sabe que no aporta no pasa nada pero es un jugador que puede aportar muchísimo entonces lo más probable es que fernando beltrán aparezca en este sector junto con guti que le dan mucha salida al equipo y que aunque beltrán recibe muchas críticas sin el afán de defenderlo el que se defienda sólo en el campo entra al partido contra san jose y de inmediato el equipo tiene otra cara muestra mayor agresividad muestra mayor combate al ataque muestra mayor verticalidad tiene mejor la pelota genera mejores oportunidades con el nene beltrán en cancha se nota que chivas puede ser un equipo mejor comparando la alineación con lo que mostraron el otro día el sábado anterior pabel pérez estuvo desde el inicio yo creería que va roberto alvarado bueno kate cowell por izquierda roberto alvarado por derecha el regreso del piojo alvarado al once del guadalajara y en punta no hay más chicharito hernández javier necesita despertar necesita reaparecer ya el propio chicharito habló de lo emotivo que es para él volver a la casa del galaxy donde tuvo buenos y malos momentos buenos malos y muy malos con aquella lesión se acuerdan y de la cual bueno pues todo deriva en su regreso al guadalajara ese es el once con el que podría mostrar fernando gago con el que tratará de conseguir la victoria el día de hoy no olvidar que para chivas no hay otra no hay otra hay que ganar en 90 minutos o ganar en tanda de penales no hay más otro resultado lo tendrá de vuelta mañana el equipo rojiblanco y también habrá novedades en la banca ya lo platicábamos en otro vídeo desde esta mañana un poco más temprano daniel aguirre que llegó en en calidad de refuerzo al guadalajara ya podrá tener su primera participación su primera aparición desde la banca virtud de que no no lo habíamos visto sufrió una cuestión hay una enfermedad que tuvo que ser incluso intervenido tuvo que ser operado pero que el mismo jugador reportaba ya está de regreso ya está listo para tener sus primeros minutos como jugador del guadalajara veremos si fernando gago lo determina así que bueno pues es el cuadro con el que probablemente veremos hoy a chivas esperando que el guadalajara logre dar una buena actuación el día de hoy y sobre todo consolidada con la victoria para que chivas pueda seguir trascendiendo y peleando por cosas importantes en esta league scop gracias por acompañarnos yo soy josé maría garrido y les invito a que sigan pendientes de todo el contenido aquí en fútbol con cerebro en legión tapatía el fútbol con cerebro en corto y en el podcast de chema garrido un fuerte abrazo para todos descansen este fin de semana disfruten de este domingo y por supuesto como siempre ya lo saben nos vemos en el próximo vídeo saludos chau